Hoy los sicarios serviles de Evo Morales en su tribunal constitucional le han dado un golpe a la democracia. Evo Morales está desconociendo la constitución que él mismo pidió que votemos. Está desconociendo el referéndum del 21 de febrero cuando nos consultó y le dijimos no te puedes quedar en el poder, debes irte a tu casa. Además, está deshonrando su palabra que una y otra vez le ha dado al pueblo boliviano, prometiendo cumplir su mandato e irse a abrir un restaurante, garantizando que iba a respetar los resultados del referéndum. No tiene palabra, miente una y otra vez. Les aseguro que el sistema interamericano de derechos humanos no va a permitir que el artículo 23 de la convención que protege a los ciudadanos de los abusivos autoritarios sea usado por uno de estos abusivos autoritarios para buscar quedarse en el poder. Eso no es la convención de derechos humanos. Ser tirano no es ni va a ser reconocido internacionalmente como un derecho humano. Pero mientras tanto, en Bolivia, este domingo hay que repudiar este golpe de Evo Morales a la Constitución y al voto popular diciéndole nulo, reiterando y ratificando el no del 21 de febrero. Hay que anular el golpismo autoritario de Evo Morales este domingo y el próximo año con el sistema interamericano vamos a recuperar la democracia de las garras de esta tiranía que se quiere enquistar en nuestra Bolivia.